Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Sí, parece que fue nate Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Sí, parece que fue nate Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Cómo han pasado los años Hacer que pase lo nuestro Uh, 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 uh Yeah, yeah Más que tal Lo